Gente, ahora vamos a reaccionar a esto A ver, hay un montón de esto O sea, tiene 17 vídeos 3 adolescentes vs 1 adolescente falso 5 gamers vs 1 gamer falso Esto es súper fácil Esto Esto es súper fácil O sea, no te dicen la respuesta La respuesta te la dicen al final, ¿verdad? Esto lo voy a adivinar a la primera O sea, no puedo fallar, o sea Vale, a ver, es muy fácil O sea, a ver O sea, es que de entrada De entrada Nerd, nerd, nerd Nerd, nerd Yo creo que es Esto no es gamer Y si es gamer es muy mala Perdón, eh, lo siento Esta, esta no Este, este, joder Coño, ¿qué pasa? Puta maña, ¿eh? Creo que era Este, este juega al fornite 100% ¿Sabes qué? Perdón Eh, piba el lol ¿No? ¿No es así? Nah, es broma Este juega a Star Wars Soy videojugador Este, este Tu, no, no Joder, madre mía Qué machista soy Me estoy dando cuenta Qué locura No, no, esta Esta no es Es que no sé por qué Soy videojugador Y este Este juega al COD 100% Este juega al COD Y Corrijo Corrijo Este juega al Minecraft Soy videojugador Y esa secretaria O sea Soy videojugador Uno de ellos miente Si el grupo descubre Quien está mintiendo Se repartirán el premio en efectivo A ver Si el que miente Oh, las preguntas que le van a hacer Van a ser 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 Este video va a estar guapo Este tío Este Joder bro Vaya videos Más guapos son estos En realidad Se pregunta entre ellos Sí Joder Joder ¿Cuál es tu usuario de Steam? I love Blob 3000 ¿Alguien más tiene Steam? Sí Sí ¿Cuál es tu usuario? Luna Dina Absolute Unit Con una foto de Buff King Dedede Novelay 357 Y el mío es Spicy Vegan Chicken Hero Con una foto de Lee Luciebert Que juega mayormente en la PC Yo juego Overwatch Yo juego League y PUBG PUBG, está bien Oh, League A mí me gustan mucho los juegos de simulación Juego mucho los Sims Juego A mí me gustan mucho los juegos de simulación Juego mucho los Sims Los Sims No lo voy a creer ¿Cómo que juegas a los Sims? Te pego un puño Juego varios Juego League Pero también juego desde Pokémon Hasta Darkest Dungeon De todo en realidad Es esta Es esta Claramente es esta ¿O no? Tu horror Me gusta A ver Por el pelo O sea, por el pelo Ninguno tiene la marca Mira Ninguno tiene la marca De los Cascos Así que ninguno Son gamers En realidad O sea Eh, no se me nota mucho Este sí Porque este es a mí Soy gamer Los seguidores votan ¿Quién es el impostor? ¡Ah! Los seguidores votan ¿Pero cómo que los seguidores votan? ¿Esto es en directo? Ah, qué locura Ah, no Vale Votan ellos también ahora Claro Bien Esta es la primera ronda Pero tenemos un empate Entre Jessica Y Bress ¿Quién es Bress? Bien Así que tenemos otro empate Lo sabía Cada uno de los empatados Tendrá 30 segundos Para dar su testimonio Sobre sí mismos ¿Vale? No soy muy mala en eso Está bien Combate Piedra, papel, tijera Bien Piedra, papel, tijera Bien Bien ¿Alguno de ustedes Ha jugado Slenderman? Por supuesto Sí Bien Está bien Saben que hay 10 lugares ¿Cierto? Sí Está la camioneta azul La camioneta roja Y todos los caminos En el bosque ¿Lo sabes? Sí se viene Bro, pero esto O sea Hay que ser Pero bro Esto Yo no lo sé Bro O sea Este está diciendo Que sí Por decir O sea Yo no sé Donde están los papelitos Del puto Slenderman Chúpame la polla Dime ¿Cómo se creó un pico del Minecraft? Come la polla Ahora todos han jugado Slenderman ¿Cómo se creó un pico del juego? No soy el impostor aquí Mis conocimientos sobre videojuegos No son muy buenos Cuando estoy bajo presión Conozco League of Legends Y conozco bien lo que hago ¿Cuál rol juegas allí? ¿Cuál es tu campeón preferido? Juego AD, Carrie y Ash normalmente También me gusta Jeans Está bien Suelo jugar con esas Con juegos de granjas Y de torrent también ¿En qué rango estás tú? Todos queremos saberlo El tiempo ha terminado Juego LOL Perdón Perdón Es verdad Que LOL es un juego complicado Por eso no juego Es que no sé Te lo juro que pienso en el LOL Y que lo juego una vez Y me da Bro Es que Es que no entiendo Bro El League of Legends Creo que es el peor juego Inventado por el hombre Bro Ha sido asesinada Buenas suertes Gracias Adiós Bien Volvamos a la pregunta inicial Sobre cuál es el videojuego Favorito de cada uno ¿Qué tal si Contamos La primera vez que lo jugamos? Para mí Kingdom Hearts Es mi favorito Es una gran parte Oh Sí Me encanta ese juego Sora y Riku Son mis Personajes favoritos ¿Saben? De hecho Tengo el collar De Kingdom Hearts Conmigo Sí La razón por la que entré en League Fue porque mis amigos De otro juego Se cambiaron todos A League Y desde entonces League es LOL ¿No? Imagino Comencé a jugarlo Con mi novia Y mis primos Mi juego favorito Es Pokémon Emerald He jugado Emerald Desde que era un niño Recuerdo ¿Por qué sé? ¿Por qué sé? ¿Por qué sé que iba a decir Pokémon? ¿Por qué sé? Que me tomó Siete años Para Vencer Battledon Recuerdo que estaba tan emocionado Que saqué la cámara de inmediato Y comencé a tomarle fotos Y publicarlo en todas partes Fue un gran momento para mí Bien Para mí mi juego favorito Tal vez es Paper Mario La primera vez que vi el juego Mi hermano Lo jugaba Y Me Me encantó Mi juego favorito Es que no es gamer Es que no es gamer bro Te lo juro que Es imposible que sea gamer Yo creo O sea Y Y este Es que tiene pinta de Judas Bueno es que no le veis la cara ¿No? Puede ser Es que tiene pinta de 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 Que te va a sacar una navaja Hermano Rito es Until Dawn El cual Empezamos a jugar en la universidad Mi amiga Brie Lo jugaba en la sala Y desde entonces Tal vez lo jugué tanto Que Saben Ya no puedo contar Bien Crucemos datos del tiempo ¿Cruce de datos? Sí En tu primera vez ¿Quién murió? ¿Quién murió? Como La primera persona que murió O Toda la gente Porque muchas personas murieron ¿Quién sobrevivió? ¿Quién sobrevivió en mi primera vez? Fue La pareja La chica mala Quien es Verónica Y después ¿Verónica? Sí No hay una Verónica en el juego Sí la hay No No la hay No Tú la acabas de mencionar ahora mismo No, no, no Está Ashley ¿Quieres hacerme perder ahora? ¿Quieres que me vaya? Él es el impostor Yo no soy Yo creo que soy Mírala a ella señalándome a mí Diciendo que soy un impostor Tal vez tú eres la impostora Vamos a continuar Continuamos Bien, bien ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? De acuerdo En la silla caliente Bien ¿Cuál es el nombre del monstruo en el juego? Bueno ¿Puedo decirte que es como un murciélago? No es un murciélago ¿Cuál es el nombre del monstruo en el juego? No hay murciélagos Vale Estamos de acuerdo De que estos tres son Literalmente Nerds O sea Pero Lo más nerds Que De locura ¿Sabes? Son vampiros No estoy diciendo que sean vampiros No hay vampiros Tampoco O la tía A lo mejor se está marcando Un 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 Literalmente Un fake Y Y Y Y estos Como no tienen ni puta idea Les siguen Como es la verdad Cloth te voy a banear Lo tienen acorralado Un monstruo Es como No puedes decir Que hay múltiples murciélagos Pero tú Pues sí Yo creo primero Cordo Yo traté de como Oigan Continuemos Pero Había como una pared Se llaman Vale O sea ¿Tú crees que es este? Porque tiene novia Pero ¿En qué momento de tu vida? ¿Qué lógica es esa? Ahora yo no soy gamer Porque tengo novia No Entonces ¿Por qué? Porque es gordo Y dice No dudarán de un gordo Seguro que los gordos Son todos gamers ¿Cuál es tu rezo de momento Porque sea este? Windigos Por cierto Windigos Sí son windigos No son vampiros Son windigos Y no hay una Verónica Nah Esta tía es una Friki cabrón Y parecía literalmente Un reportero de Telecinco Cabrón Yo Lo busqué Te lo juro Hay una Verónica Lo juro No hay una Verónica Honestamente Mi mente se quedó en blanco Cuando me preguntó Por los personajes No se me venía a la mente Ningún nombre Lo único que se me ocurrió Fue los actores Y actrices Y por eso dije Verónica Había una Pequeña parte de mí Que pensaba ¿Sabes qué? Debe ser difícil Estar en el centro Describe a Verónica Es delgada Tiene cabello negro Corto hasta aquí Tiene un pequeño lunar Aquí Ojos marrones Ella es como la mala De ahí Ella es como Ojo ¿Esa es la chica asiática? Sí Esa es Ashley Ah No Estaba por culo bro Y los tres Si esto está en plan Un deal Y ya se va a jugar Al sim Y al lol No Es Verónica No entiendo Por qué me estás tratando De llevar la contraria Es el juego Que juego todo el tiempo Entonces el resto De los personajes son Mike Josh Josh es el del premio Oscar Entonces Josh es Rami Malik Sí Bien Josh es Rami Malik Hayden Penetier Su nombre es Sam Jane ¿Qué dijiste? Su nombre es Jessica Su nombre no es Jessica No, su nombre no es Sam No entiendo por qué No, Jessica es la que tiene doble trenzas No sé por qué yo estoy En la silla caliente Cuando tú eres la que claramente Está diciendo los nombres Equivocados ¿Por qué no te hago a ti? ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo? ¡HACENOS! ¡HACENOS! Es este 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 Es el chino Es el chino con volumen Es este Es este Es el de Mirad ¿Cómo con los puños cerrados? Si la te La tipus es así Con las manos así La tipus es así No así Es este, bro Cien por cien El chino con volumen Bien, bien Tienen un minuto extra en esta ronda Y necesitamos que otras personas participen Recuerden que jueguen Paper Mario League of Legends Que es Don't Go Pokémon Bien ¿Alguna vez jugaste Sonic Adventure 2? No Yo jugué Sonic Adventure 2 Es un juego asombroso Me encanta el El ejército en los cuerdos Pero nunca tuve un Game Boy Advance Así que ¿Nunca tuviste un Game Boy Advance? ¿En serio? Sí ¿Está bien? Uh Oh, ya es tiempo ¿Saben qué? Búsquenlo Su nombre es Verónica No es Verónica Bien No hay una Verónica en el juego Levanten la mano si están seguros de que el impostor se fue Y quieren dejar el juego hasta aquí Es muy pronto Es muy pronto Una ronda más creo Sí De acuerdo El juego continúa Muy bien Yo no conozco a League Pero ustedes dos sí Sí ¿Pueden interrogarse? Podemos hacernos preguntas Sí Bien ¿Cuál rol usualmente juegas? ¿Y cuál es tu campeón favorito? Me Me Vigar, Belkos y Mal Sahara Bien, entonces eres Me Sí ¿Qué hay de ti? Tiento a jugar Lox, Soraka, Zona Y Annie Annie, Soporte o Mid Ambos Bien ¿Qué tal? Pregunta ¿Cuál es el último juego que se compraron? El último que se compraron ¿Cuál fue el último juego que compré? Es que, bro Estoy 100% seguro que es la primera que han echado, bro Dame un chance con eso Porque no he comprado un juego desde hace un tiempo Tengo Humble Bundle Así que yo recibo muchos juegos cada mes ¿No recuerdas el último que recibiste de Humble Bundle? El último juego que recibí de Humble Bundle es Lady Spire Lo cual fue hace como dos meses No he revisado este mes todavía Pero sí, es Lady Spire Recibí ese Bien Se está acabando el tiempo Es todo La van a echar, ¿verdad? Toma por culo La han echado por mujer, además Que no lo dicen Pero van a echar por mujer ¡Se ha ido enfadada! ¡Está enfadada, eh! ¡Ah, ah, 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 ah! El bar, el bar, el bar ¡Fua! Se ha ido, se ha ido Se ha ido enfadada, eh Ha sido asesinada Por elante está diciendo Putos frikis de mierda Levanten la mano Si creen que ya sacaron al impostor De acuerdo Bien Si la luz cambia a verde Sacaron al impostor Si la luz cambia a rojo El impostor sigue en la caca Y perderán Hacemos una pequeña formación como Sí, adelante Puede ser este Puede ser este Ah, no, no, no Es verdad Es la primera Es la primera Es la primera, eh El impostor puede dar un paso al frente Para revelarse ¿Era el frik? Eh, era Era este Y por qué echaron a esta, tío Qué machistas, tío Qué machistas Y la echaron a esta por la cara Por ser mujer, tío Qué puto Claro, es mujer No puede jugar a videojuegos Tío, es que de verdad Qué pereza, eh Literalmente Todo esto va para Skings Joder, bro Eh, pues no lo he adivinado, eh No lo he adivinado, eh